Para ello elijamos los mejores hombres, provengan de donde provinieran. Acopiemos la mayor cantidad de materia gris, todos juzgados por sus geninos valores de plenitud y no por subalternos intereses políticos, influencias personales o bastardas con cuspicencia. Cada argentino ha de recibir una misión en el esfuerzo de conjunto. Esa misión será sagrada para cada uno y su importancia estará más que nada en su cumplimiento. En situaciones como la que vivimos, todo puede tener influencia decisiva. Y así como los cargos honran al ciudadano, éste también debe ennoblecer a los cargos. Bueno, un resumen de algunas partes de un discurso de Perón en 1973, cuando reorganiza el movimiento peronista. Se puede aplicar a esta época porque estamos hablando ahora precisamente de la organización del movimiento. Perón, como dicen algunos videos, su profesión era ser conductor. Eso es lo que había estudiado y era lo que se dedicaba y a lo que estaba preparado. Decía que como político, sí, era un amateur, pero como conductor era su oficio. Entonces era muy claro con respecto al término lucha. Siempre lo aplica, siempre lo usa y me parece que es algo que no tenemos que dejar de lado. Hace unos días puse un videíto de Julio De Vido hablando acerca precisamente de esto, de que no somos como debería ser el peronismo. Hagamos una mirada introspectiva, hagamos un proceso de, no como dicen los progresistas, de construcción, sino de reconstrucción del peronismo y del rol y su capacidad de resistencia. El pueblo argentino no es resiliente como los progresistas, el pueblo argentino es resistente como los peronistas. Policía y reconstrucción son dos palabras centrales en este tiempo. Exactamente, y planificación. Y hablaba precisamente de eso, ¿no? De luchar, de organizarnos. Yo lo sigo también a Guillermo Moreno, lo veo un poco laxo en ese punto. Por ahí está muy tirándose para atrás, a mí no me gusta. Vean y comparemos lo que hacía Milley. El discurso de Milley siempre fue agresivo y marcando a la casta como el enemigo a perseguir y a destruir. Y era muy enfático y muy agresivo. Entonces nosotros no podemos estar tirando con cebitas. Ellos tiran con munición gruesa y nosotros estamos tirando con cebitas. Entonces, tanto Milley como Eurnequian y Macri sabemos que son el enemigo. Y después el resto son empleados. Yo creo que hay dos jefes principales, ¿eh? No, ya los nombré. El otro, el tercero nombrado, es solamente un 4 de copa como lo ha descrito alguien. Está ahí para hacer lo que le dicen. Por eso, y también me parece un gran estafador. Y lo digo con esa palabra, enfático. Un estafador. Yo le pondría con el término de sociópata porque tiene la característica de ser un manipulador también, ¿no? Conoce al que está enfrente, lo estudia, le da el discurso de lo que quiere escuchar el otro. Y cuando lo tiene en la mano, hace lo que quiere. Eso es lo que hace Milley. Lo que hizo y lo que va a seguir haciendo. No es un pragmático, como digo, no es un anarcocapitalista, no. O le decimos estafador o le decimos el enemigo. Porque en realidad sabemos que el DNV hay que tumbarlo, muchachos, porque viene por la patria. Son 364 artículos, creo. Y como dicen los expertos, solo necesitan 50. Y todos son en contra del país. Contra las tres banderas principalmente del peronismo. Independencia económica, justicia social, soberanía política, van en contra de esas tres banderas. Si van en contra de esas tres banderas, van en contra del pueblo. Y si van en contra del pueblo, son el enemigo. Para que la tropa sepa y a qué nos estamos preparando. Nosotros somos pacifistas. Nosotros, como Perón, no queremos la confrontación. Pero vamos a estar preparados. A la calle hay que salir. Y el 24, el que se queda en casa, está con mi ley y en contra de la patria. Voy a ser enfático en eso. No le voy a dar vuelta. Quizá, como dice Moreno, la edad me hace incendiario. Moreno está de bombero. Pero me llama la atención porque yo con el Moreno que conocía, fue bastante enfático con los contrincantes, con los que estaban enfrente. Con Alberto Fernández, con Maza. Con los dos fue bastante enfático. No lo veo así con mi ley que, desde que lo estoy escuchando, dice que es un buen muchacho, que es un muchacho honesto. Y yo estoy absolutamente en contra porque, como lo dije, el que estafa al pueblo es un estafador. Y el que dice que va a hacer una cosa. Y no cumple. Y principalmente cuando lo hacen campaña. Otra cosa. El corporativismo. Es un término un poco usado, pero que hace mucho ruido. El corporativismo es un método mafioso que están en todas las profesiones. La que más me dolió a mí, por ejemplo, fue la justicia, especialmente entre los abogados. El corporativismo que hay, porque hay mafias adentro. Y como dijo, son términos mafiosos para describirlo fáciles. Somos todos mafiosos. Entre nosotros nos peleamos, nos chicaneamos y hacemos todo para ganarle al otro. Pero en cuanto nos agarra la policía, no abrimos la boca. Ni en contra de nuestro enemigo, ni en contra del contrincante. Nos cuidamos. Y la política es así. Se cuida a las espaldas. Más allá de los mocos que hagan en contra del pueblo, se cuidan entre ellos. Y eso me parece totalmente deshonesto. Si están en contra del pueblo, son mis enemigos. Punto. Debe ser por eso que no soy político. Bueno, esperemos que definamos de nuevo, en forma pacífica. Hay métodos democráticos para llevar adelante la protesta. Siempre en forma pacífica. Pero aclarando. Nosotros estamos preparados. Tenemos que estar preparados para todo. Así es un verdadero peronismo. Apoyemos. Un punto importante con el que me gustaría trabajar en este canal. Es con el tema de los sindicatos. Y quiero aclarar bien este punto. Estoy hablando de sindicatos y no sindicalistas. Porque para mí los sindicalistas nos han defraudado. No es momento para hacer una lucha intestina. Pero los sindicalistas nos han defraudado. Entonces, hoy, como dijo Perón, también en el 72, en el 73. Después voy a buscar la fecha. Lo voy a poner por aquí abajo. Dijo separados para vivir. Juntos para luchar. Si no es así, va a estar bien escrito acá abajo dentro de un rato. Compañeros, les mando un abrazo. Espero que podamos organizarnos. Hay muchas formas de organizarse. Principalmente empezar a hacer contactos entre todos. Yo estoy tratando hasta el momento de contestar todas las preguntas, todos los comentarios y todas las cosas que se me hacen al pie de mis videos. Quizás no llegue a todos y mientras más seamos, por ahí va a ser complejo contestarle a todos. Ese es otro punto. Por favor, demostremos que somos muchos peronistas. Aquí abajo se pueden suscribir al canal. Este canal es para ustedes. Como les dije, yo no estoy buscando nada personal porque no me interesa. No me gustan ni las cámaras. No me gusta la exposición. Pero al ver que hay tanta, como ustedes, tengo la misma necesidad de liderazgo. O por lo menos de alguien que me escuche o que esté en mi sintonía. Bueno, se borraron todos, compañeros. Se borraron todos. Y nadie quiere agarrar las papas calientes ahora. Nos toca a nosotros. Si las bases se organizan, busquemos referentes. Busquemos personas que nos puedan decir, vamos todos por este camino. O vamos todos por aquel camino. Pero estos referentes son necesarios. Guillermo Moreno, como le digo, yo lo sigo, lo escucho. Estoy buscándolo por todos los canales. Cada vez que lo veo, paro, escucho todo lo que dice. Pero sinceramente, como le dije varias veces, no creo que sea un conductor. Le falta. No tiene el óleo. Y eso también lo voy a hablar en un vedito. Al próximo vedito voy a hablar acerca del óleo sagrado del que hablaba Perón. Y del arte de la conducción. Que es fundamental. Les mando un abrazo grande y espero no haberse aburrido con esto. Lo dejo con Perón. Escuchen porque el viejo no tenía nada para desperdiciar. Todo lo que decía era enseñanza. Y se prolonga a través de los tiempos. Abrazo grande. Suscríbanse. Cada uno será lo que deba hacer. O no será nada. Así como antes, llamamos a nuestros compatriotas en la hora del pueblo. El Frente Cívico de Liberación y el Frente Justicialista de Liberación. Para que, mancomunados nuestros ideales y nuestros esfuerzos, pudiéramos pujar por una Argentina mejor, el justicialismo, que no ha sido nunca ni sectario ni excluyente, llama hoy a todos los argentinos, sin distinción de bandería, para que todos solidariamente nos pongamos en la perentoria tarea de reconstrucción nacional, sin la cual estaremos todos perdidos. Es preciso llegar así, y cuanto antes, a una sola clase de argentinos. Los que luchan por la salvación de la patria, gravemente comprometida en un destino por los enemigos de afuera y de adentro. Los peronistas, tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. ¡Gracias!